Me encanta que los negocios se sumen a esta bonita época de Navidad. Hay muchos puestos de flores navideñas, por ejemplo, de gorros, vestuarios. Lamentablemente, año con año, las ventas han bajado bastante, pero igual, o sea, uno está ahí como al pie del cañón, como dice uno, para tratarnos de sacar adelante a la familia. Y es así que muchos comerciantes le siguen haciendo su luchita, pero sí, me ha tocado ver que se les queda bastante mercancía, lo que no pasaba años atrás. Años atrás hasta les faltaba, yo creo. Los tiempos cambian, pero bendiciones para cada uno de ellos. Ojalá que tengan bastante buena venta este año. Y listo, hemos llegado, bendito Dios. Está bastante vacío, no sé por qué, pero este ahora mismo es mi lugar preferido. Es un restaurante, no es buffet, pero la comida, la verdad, a mí me parece bien. Yo creo que de gusto se rompen géneros. La cambié justamente por los vecinos. La verdad que allá ya como que me estaban quedando de ver. O sea, como que ya tenía ciertos detallitos. Generalmente pedimos lo mismo. La hambre ya está apretando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Generalmente se les pedí el pollo mongol, creo que se llama. Es presumo. Este es el platillo que generalmente pedimos. Está muy delicioso. Los angelitos. Limoncitos. Y tenemos un diferente tipo de salsas. Todo lo necesario. Ahora sí, a comerse ha dicho. Yo suelo ponerle limoncito. Mucho, bastante. Y salsita, que no falte. Sriracha. Un poco de búfalo. Ya sé, es un pecado, pero es una de las cosas que me cuesta trabajo. Y ahorita pues ya estoy poniendo más. En un principio me cuidaba bastante más. Y no lo probaba o probaba muy poco. Y ahora sí, listo a comer. La verdad se me hace bastante rita la comida. Y ahora sí, listo a comer. Y les digo, angustosos, 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 angustosos géneros, pero a mí me encanta. y sirven bastante, sirven bastante, con una sola orden pueden poner tranquilamente cuatro personitas, si no hay más recursos, luego con un radio, con dos patos, esas cuatro personitas los comen a llenar, yo pues, mi agüita, este té verde, creo que le dicen, normal té, sabe rico pero igual no puedo evitarlo, nada más le doy una probadita para, para así que sentirme tranquila, tranquilizado a lo mismo solo pedí este platillo porque es de pollo, únicamente contiene unas piezas de carne de puerco las cuales pues, no me como yo este pollo mongol se llama y tiene bastantes verduritas, cebollas sobre todo, así que pues, dentro de lo que cabe se puede considerar saludable, aunque ya sabemos que lo más saludable es lo que preparas en casa una de las cosas que también procuro es con verme mi vaso de brote pero, igual, vamos a ver que ha sido, ahorita vamos a terminar de comer y ya les muestro más adelante bueno, aquí los papelitos de la suerte y nuestro cambio mexicano, 222 pesos fue nuestra cena miren nada más que hermoso, aquí manejando por la ciudad que me encuentro con esta bellísima casa que de hecho son como tres y las tres se pusieron de acuerdo ay, este es mi sueño, ojalá que un día se haga realidad poder decorar mi hogar de esta manera estoy impresionada de que hago más acercamiento justo ahí se está moviendo el arbolito por dentro, alcanzo a escuchar que tiene música, mucho de los adornos como ese por ejemplo, me pareciera como una rueda de la fortuna espíritu navideña, todo lo que da me agarré mil cafecitos y una sopa y, pues bueno, no había otro tipo de leche, agarré leche deslactosa espero que esto sea saludable para mí, pero bueno, vamos a ver pues que les cuento, que me vine aquí de pasadita a la tienda famosísima del Waldo que es más o menos similar a lo que es la tienda de dólar, de un precio, como lo quieran llamar y estoy viendo más o menos los precios, hacía bastante tiempo que no entraba entonces todavía tiene precios muy buenos y tiene pues bastante variedad de productos aquí estoy mirando como qué vale la pena, qué se me ofrece, tampoco crean que soy muy gastalona algunas personas dicen que soy coda, pero yo le llamo administrativa saber administrar tu dinero y sobre todo en estas épocas donde ya todo cuesta y bastante y ganarse el dinero, ni se diga, entonces más vale cuidar vamos a ver que les muestro más o menos qué es lo que hay alrededor y vamos a ver qué me compro, qué de veras necesite y valga la pena como pueden ver está bastante surtida y tiene variedad de cada producto está muy bien y los precios pues sí, no puedo negar que siguen siendo precios accesibles juguetes no puede faltar dulces muy importante en estas épocas con estos bomboncitos me acuerdo cuando hacía bastantes brochetas para vender galletas, hebritas, diferentes productos para el lugar, para la limpieza, para el baño, la cocina incluso pues para mascotas no puede faltar diferentes artículos la ropita que ya se ha vuelto bastante común hoy en día cuando yo comenzaba a vender ropa de perrito era difícil encontrar un artículo para ellos accesible y en, ya saben diferentes localidades, ahora eso abunda por todas partes vamos a ver qué es lo que se ha vuelto bastante Es que me gusta manita, pero casi nos tira. Lo malo en este tipo de tiendas es que las tallas de los brasileños son muy pequeñas. Huele a que va a llover o no. Imagínate. Bueno, pues después de pasar a una tienda que lo tiene todo. Y pues sí, precios accesibles, pero ya saben, yo no soy muy gastalona. Terminé comprándome solamente esta botella de cloro que está un poquito más accesible de la que compré hace un par de días. Porque el cloro pues nunca sabe más. Y aprovechar la oportunidad pues está bien para tenerlo porque soy de las que sí, eventualmente le gusta desinfectar. Entonces fue lo único que compré. Y ya, me encontré una personita que hacía años que no la veía. Y tanto ella como yo nos recordamos. Vine hasta acá. Hasta esta área de la ciudad porque generalmente ponen circo. En esta ocasión no había. Y ya, quise entretenerme un poquito aquí en la tienda. Ahora sí, sin más, vámonos a la línea. Espero que no haya mucho movimiento y que esté rápida. Porque no, yo creo que a nadie nos encanta hacer fila, ¿no? Mucho menos que nos toque alguien que nos cuestione o sea mallumorado. En fin. Vámonos. Solamente les quise mostrar un poquito de mi día. Es todo. Saludarlas. Y que Dios, 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 Dios. Grande y mediante. Me las bendiga. Besos. 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 ¡Gracias!